La Biblioteca de Julio, un podcast de la Fundación Juan Marc, un acercamiento a la figura y la obra de Julio Cortázar a través de los libros que le acompañaron durante su vida. La Biblioteca Personal del escritor argentino fue donada por su viuda y legataria universal, Aurora Bernárdez, a la Fundación Juan Marc en 1993. La colección consta de más de 4.000 títulos que Cortázar atesoraba en su domicilio parisino de la Rue de Martel, donde falleció el 12 de febrero de 1984. Este podcast bucea entre los libros propiedad del escritor, indaga en sus anotaciones personales, sus subrayados, sus dedicatorias y traspapeles. Reúne a Cortázar con sus autores favoritos y a todos ellos con sus lectores oyentes en el siglo XXI. Reúne a Cortázar con sus autores colegios y a todos ellos con sus autores. Grata de Julio Cortázar con sus embarrade the Sacrón Francistas Bucea en Cuba o impose la arguments bonita del Entaimerade de Julio Cortázar con sus autoresones. La pregunta es